Jennifer López y Ben Affleck han tenido una gran historia de amor, la cual ha cautivado a todos, puesto que luego de 20 años separados, los histriones decidieron unir sus vidas en matrimonio el pasado 20 de agosto en la casa del actor, en Georgia. Dicha celebración se llevó a cabo con total hermetismo. Sin embargo, fue la misma Jennifer López quien compartió imágenes inéditas del momento. Además, la famosa también explicó que su boda estuvo llena de detalles románticos, entre ellos los temas musicales que se interpretaron. Recordó cuando hace 20 años, cuando hicieron sus primeros planes de boda. No obstante, no todo habría sido miel sobre hojuelas para poder lograr consolidar este gran día, ya que JLo confesó que su boda en el año 2003 no se llevó a cabo, ya que Ben Affleck la terminó días antes de su enlace matrimonial. A través de su documental, La historia de amor más grande jamás contada, la pareja dio detalles de qué ha sido su relación. Incluso revelaron lo que sucedió cuando estuvieron a punto de casarse en el año 2003. JLo confesó lo molesta que estaba, ya que Ben Affleck decidió culminar con su relación previo a casarse. Por esta razón, la también cantante se sinceró y expresó que durante mucho tiempo estuvo llena de ira. No podía perdonar a su ahora esposo. Sin embargo, añadió que esta situación fue crucial para que ambos pudieran mejorar como personas. Creo que estuve muy enfadada contigo durante mucho tiempo, pero ese corazón roto nos puso a los dos en un camino para descubrirnos y ser mejores personas. En el documental se puede percibir que la pareja enfrentó una fuerte crisis previo a su enlace matrimonial en el 2003. Pese a que intentaron reconciliarse, ambos decidieron que lo mejor era terminar su relación a principios del 2004. No obstante, el destino demostró que sí existen segundas oportunidades en el amor y ahora están más que felices juntos. ¡Suscríbete al canal!